Música Oh wow Hola amigos, bienvenidos a un vlog más Muchas gracias por todos los comentarios que dejaron en el video pasado Fueron un montón, prometo responder a esas preguntas pronto Hoy hice un vlog un poco distinto Teníamos planes diferentes para hoy en la noche Pero no salieron Entonces nos vinimos para Laguna Cote Laguna Cote queda en San Carlos Y es famosa porque dicen que hay ovnis Música 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 Hola amigos, segundo día en Fortuna Nos estamos hospedando en Catarata Eco Lodge Muy chido el hotel Corre montaje el hotel Música 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 Ahorita vamos saliendo Vamos para el salto Música Música El salto queda exactamente debajo del río La Fortuna Este puente queda entrando a La Fortuna Música Buenisima la posa del salto Ahorita vamos para otra posa Esta si no les puedo decir donde es Porque es una joyita Es en propiedad privada Y no se puede revelar su ubicación Música Nos fuimos a quedar pegados con Isaac Música 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 Que fue el número uno Linda amigos Lo logramos amigos No Ay rayas Vuela a fibra Vuela a fibra Uy Uy La dio La dio La dio apenas Uno Música Maravilloso Anu Hemos llegado amigos Musica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!